Baby, no sé cuánto ha pasado Dije yo que no te he llamado Esto es pa' mí demasiado Nada me da resultado Baby, piensa en mí Dame un call Soy pa' ti No miento Baby, sal de mi cabeza Te veo en todo lado Estoy medio perdido Confundido en este estado Fungo una flor mientras me he visto Y estoy saliendo con otra Y pensando en usted Yo no sé ni qué hacer Estoy loco, bebé Otra noche más loca Y en el placer Pero no sé si lo que senté es real Mientras pasa el tiempo solo fui a un mil Te se puse y humedad que eres de mí No va a haber nadie que te lo haga así Y di vuelta No estoy pa' eso Estoy estresado De mi mambo Mami, mami Aprendí a quererte No fue mala suerte Estoy obsesionado con ser mejor Para solo llamar tu atención A quien quiero engañarle de nuevo No quiero caer de nuevo Ey, no sé cuánto he pasado Que no te he llamado Mami, esto es demasiado Todos los resultados Tengo que fumar we Tengo que fumar we Tengo que fumar we Mami, estoy pasando por el meet-down Tengo que fumar we Tengo que fumar we Tengo que fumar we Mami, estoy pasando por el meet-down Gracias por ver el video.